Maldito sea tu amor Que suerte me cargó yo, que si era algo de nacer Pa' querer te pido a conocer, que eres un beso para tu vida Que suerte me cargó yo, que si era algo de nacer Pa' querer te pido a conocer, que eres un beso para tu vida Que suerte me cargó yo, que si era algo de nacer Pa' querer te pido a conocer, que eres un beso para tu vida Que suerte me cargó yo, que si era algo de nacer ¡Suscríbete! 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 Cuando al陶an sus partidos le apuesta quien se lo diga al rapar a la jovenera el fuego se derriba en un corazón mirante Jugándonos en la chica Córdoba, tierra caliente En la unión americana Siempre se pasa, es un gran joven Es un jugador y la engaña Lo acompaña, Kike Valle Es un pañero que nos va a ir Es un pañero, gran amigo Diga que no lo conoce Siempre alento con su gente Que respeta con su nombre Por ser un cliente y sincero Que nadie le tiene de poder Gracias, muchas gracias, con permiso Gracias, con banay, está por el carrito Un saludo para Margarito Borja Hasta los Ángeles, California Que cumple años de parte de Banda Los Costeños Singao Ándale, pues, muchachos La gente que viene por acá De Bejucos, Estado de México Que también se están reportando En esta buena ocasión Ándale, pues, muchachos Vamos con un pedacito de mañanitas Para todos los festejados Vamos con un pedacito de mañanitas Vamos con un pedacito de mañanitas